El día de ayer el Colegio de Médicos Cirujanos, Sección La Paz, presentó por primera vez una iniciativa ciudadana en el Congreso del Estado y de eso precisamente nos vienen a platicar. Voy a hablar en estos momentos con Félix Vázquez Vázquez, presidente de la sección colegiada La Paz, del Colegio de Médicos Cirujanos, Jorge Lorenzo Hernández Flores y Carlos Pérez Villegas. Ellos son también integrantes de esa sección colegiada. Y me comentaban un poco, que no me puse el micrófono y llegué temprano, de que les comento, donde dejé el micrófono, por acá estaba, voy a repetir todo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces les decía que el día de ayer se presentó una iniciativa ciudadana por parte del Colegio de Médicos Cirujanos, Sección La Paz, y nos van a platicar un poquito, pues, qué sienten ellos de ser tomados en cuenta para poder participar dentro de las leyes que se van a realizar en el Congreso del Estado. Bienvenidos y, por supuesto, sobre esta ley que ellos están proponiendo. Bienvenidos. Pues, muchas gracias por la invitación y por habernos aceptado. Pues, realmente, pues, es darle a la sociedad un punto de equilibrio, de justicia, en equidad, porque, pues, las insatisfacciones o las posibles demandas de un mal ejercicio de la práctica médica somos de los pocos estados rezagados en tener una comisión de arbitraje, conciliación y arbitraje médico. Hay una ley que ya tiene varios años que se publicó, se hizo, y nosotros, desde ese entonces, desde 2005, hemos manifestado inquietudes y observaciones para que le demos a la sociedad una garantía de equilibrio e imparcialidad. Y de este Congreso, que ya hay un presupuesto, entonces nos dimos a la tarea de llevar las propuestas a esta modificación de la ley para brindar esa actualización y esa armonía que queremos para la sociedad social. ¿Qué tipo de modificación solicitan ustedes a esta ley? Ayer escuchaba de voz de ustedes, precisamente, que hacía falta también un representante de médicos al Congreso del Estado, ¿no?, que supiera lo que ustedes viven, por supuesto, todo lo que tienen que desempeñar ustedes, y a veces las leyes no están adecuadas, ¿no?, a su trabajo. Entonces, no se cuentan con ningún médico ahorita en el Congreso del Estado, pero yo creo que este acercamiento que se ha dado con los diputados es con la finalidad de que ustedes propongan estos cambios, ustedes son los que conocen la situación y, por supuesto, todo lo que se vive cuando hay una negligencia, y de qué manera se puede afectar, por supuesto, a su labor, pero también a la sociedad. Úrsula, muy buenas tardes, y quiero darte las gracias por este espacio. El día 8 de enero de este año, yo fui nombrado presidente de la sección colegiada de La Paz, del Colegio Médico de La Paz, Baja California Sur, Asociación Civil, y en la cual me siento muy orgulloso de pertenecer a este colegio, ya que hace 52 años tuvieron la visión, 28 médicos, de crear esta asociación, y desde entonces se ha ido trabajando en la actualización de los médicos, y eso es muy reconfortante porque los médicos tenemos que estar actualizados, tenemos que dar un mejor servicio a la comunidad, y han ido surgiendo cada vez mejores cosas para la sociedad. En el 2006 se creó la Comisión de Arbitraje Médico, y quedó rezagada. Entonces, ahora con la iniciativa del doctor Jorge Hernández Flores y el doctor Carlos Pérez Villegas, que son miembros del Consejo Consultivo de la sección colegiada, ellos han hecho el esfuerzo por hacer una iniciativa, que la cual la entregamos el día de ayer, y donde hacemos varias observaciones, donde el Colegio Médico debe participar más activamente en esta comisión. Sí, es muy importante que el colegio también se tome en cuenta por parte de las autoridades, porque parte de la misión de nuestro colegio es involucrarse también en los asuntos gubernamentales, que beneficien a la sociedad y que le den credibilidad al médico, profesionalmente, éticamente, y para eso estamos. Úrsula, nos es un placer estar contigo. Y de verdad, sí, siempre hay que reconocer la labor que desempeñan día a día los médicos de todo el país, todos los médicos, ¿no? Y muchas veces, de manera injusta, ¿no? Por situaciones que se van de sus manos, son acusados de negligencia, ¿no? Cuando no se investiga, desafortunadamente, las redes sociales pueden afectar la labor. En este caso, estamos hablando de los médicos, pero de cualquier persona, si la información que se le dan al familiar del paciente no es la adecuada, yo creo que hacemos viral y podemos destruir la carrera de un médico, ¿no? Y aquí es la importancia de que esta ley que ustedes acaban de presentar, pues, tome en cuenta y, por supuesto, les traiga a ustedes como sería una protección a la labor que desarrollan día a día sin descuidar tampoco la parte afectada, ¿no? Sí, el objeto es no solapar aquel que ejerza la mala práctica, pero también, por otro lado, actualmente las responsabilidades a veces institucionales, a veces nos las endocan, que no hay falta de material, uno pues hace las cosas. Y a veces también, cuando un paciente, pues, siguiendo la evolución natural de la enfermedad, pues, fallece y nosotros ahí también hay que estar conscientes que no tenemos muchas veces esa facultad médicamente hablando, pues, ponemos lo que está, lo mejor de nuestra parte, sin embargo, el resultado del desenlace que no queremos que alguien fallezca, es donde a veces se suscita, pues, estas posibles dudas y a veces, este, cuando por alguna situación hay retraso en la atención, aunque a veces médicamente se soliciten los estudios o los tratamientos. Entonces, estas dudas, pues, lo que queremos es cuando hay esas controversias, pues, se puedan resolver de una forma profesional y en el Estado carecemos de ese instrumento, entonces, ese es el objetivo. En la ley estatal de salud viene un capítulo del arbitraje médico y comenta, por ejemplo, uno de los artículos que debe estar un diputado involucrado en la Comisión Estatal de Arbitraje. Entonces, decimos, bueno, el diputado tiene su función, tiene mucha tarea, legislar, hacer leyes y otros. Sí, por supuesto. Entonces, si ya está, si ya pertenece a esta comisión, nosotros pensamos que el riesgo por parte de la sociedad, pues, se pueda estar politizando un acto tan sensible a la sociedad que requiere una justicia o al menos una aclaración. Sí, por supuesto. O una resolución, pues, lo más justo posible. Entonces, pensamos que corremos ese riesgo. Entonces, desde ahí viene de la esencia. Y ya en la ley de comisión de arbitraje, dentro de los mismos artículos, hay algunos que se debe formar un reglamento interno y que están incrustados en la misma ley. Entonces, hay tiempos que a veces los toman muy drásticos. Entonces, son cuestiones de análisis precisamente para que se tenga un tiempo razonable para que el conflicto se resuelva de una forma imparcial. O sea, imparcial en el sentido de que evitar que decir, oye, pues, es mi compadre, es mi amigo, es esto. Eso es lo que la sociedad no quiere, que se siente utilizada. Nosotros también como médicos, que tengamos una credibilidad y que realmente la cuestión jurídica, pues, sea en un sentido de equilibrio, porque a veces nos toman como si fuéramos delincuentes, como si realmente actuáramos como que queremos hacer el mal y tampoco es justo en ese punto. Como si en sus manos estuviera todo, ¿no?, en respecto a la salud y muchas veces hay cuestiones que se salen de las manos. Carlos, desde 2006 se presentó esta ley, esta iniciativa que ustedes están enviando al Congreso del Estado y que ayer se leyó por primera ocasión. ¿Qué modificaciones, aparte de esto que nos dicen ellos, están ustedes proponiendo y crees que el Congreso del Estado les dé una respuesta favorable y puedan realizarse esos cambios a favor, ya lo he dicho, tanto de los integrantes de los médicos de Baja California Sur como de las familias que se han visto afectadas en plazos de negligencia? Sí, buenas tardes. La cuestión es que cuando salió la ley, nosotros no nos parecieron algunas cosas. Ese documento se envió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Nos enviaron una respuesta donde planteaban las modificaciones, las observaciones de cosas que había ahí, por ejemplo, que debía haber un diputado dentro de la estructura de la comisión. Entonces dijimos nosotros, ¿y por qué? ¿Qué sabe el diputado? La respuesta fue, es que debería haber un representante del Estado en la comisión. Esa fue la respuesta. Entonces sería bueno un representante del Colegio de Médicos en el Congreso, ¿no?, para que pueda integrarla en la comisión. Había otra cosa. ¿A quién proponemos? Otras cuestiones también de los articulados que estaban ahí. Entonces la comisión hizo la observación, no, pues que esto que está como articulado aquí debe ir en un reglamento. Y entonces pues se le entregaron a los diputados para esto. Quiero decirte que desde hace, desde las últimas seis legislaturas hemos estado en contacto con las comisiones de salud. Siempre lo mismo, siempre, y no avanzamos. Entonces no se tomaron en cuenta esas observaciones. Hoy en el documento que tenemos de la Comisión Estatal de Arbitraje no vienen contemplados, sigue la figura ahí, los articulados no están en un reglamento porque obviamente que no hay reglamento, pero ya están en el articulado, están los reglamentos. Entonces esos son detalles que tenemos que ver. Y otras cositas en la cuestión del perfil también que deben de tener las personas ahí porque deben de estar sus personas preparadas y sobre todo el que va a estar como subcomisionado que va a ser un licenciado en Derecho. Pero también queremos que sea una persona que conozca el nuevo sistema penal acusatorio, que conozca de la anterior porque todavía hay cosas. Hay casos que se quedaron con la anterior. Entonces son cosas que se deben de ver, ¿verdad? Y a nosotros tuvimos el privilegio de cuando se inició la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Antes nació como una Procuraduría de la Salud cuando estaba el doctor Ramón de la Fuente como Secretario de Salud. Entonces los médicos vimos como si hubiera una ley represiva contra el médico. Entonces hubo una inconformidad nacional, ¿verdad? Entonces, pues se abortó esa, hablando de términos médicos, abortó esa ley y salió la de conciliación, la de la CONAMED, pues que también con sus deficiencias, pero hasta ahorita la tenemos. Me invitamos al, estuvimos en una práctica con el doctor, el primer comisionado, el Héctor Fernández Varel, y entonces estuvimos allá con él. Nos iban a 30 minutos y nos dieron dos horas. Estuvimos con el doctor Martínez Salcedo, que fue la persona que nos acercó. Se recibió esa ley. Hace bastante tiempo. Y lo invitamos al estado aquí, a nuestro estado, y aceptó. Antes de un mes, el doctor visitó Baja California Sur. Fue el primer estado que visitó. Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Y también estuvo después el segundo comisionado, el doctor Carlos T. Natamayo, que lo tuvimos en nuestras instalaciones. Se presentaron varias ponencias. A la par, nosotros teníamos mucho trabajo ahí con el, en la comisión de mediación, con el licenciado Rubén Cardoza, que presentó una ponencia. Entonces, el colegio ha trabajado bastante, ¿verdad? Pero son muchos años y pues estamos en pie todavía. Y esto es una oportunidad, una coyuntura, para poder hacer crecer más el colegio. Hacer que aumente más de miembros, que tengan todo ese apoyo en un momento dado, que se puedan ver involucrados en algún hecho. Y eso les va a dar más apoyo, más fuerza. Necesitamos estar unidos. Y más confianza cuando... Además, unidos y estemos, vamos a tener más fuerza. Obviamente, pues esas cosas, va a, tiene que darse credibilidad al médico, y eso es una mediación para que el, de hecho, aviento o el paciente, en un momento tenga también su seguridad, de que lo estamos atendiendo con calidad y calidez. Eso es muy importante, que el paciente tenga confianza en su médico, y que haya una mejor comunicación. Y la mediación, también debe existir la mediación. Aparte de este instrumento que se llama de arbitraje médico, también debe existir la mediación, para lograr un equilibrio entre el demandante, en un momento dado, de la atención, y el médico. Eso, pues consideramos que va a ser de mucho beneficio para toda la comunidad. Y, por supuesto, también en las instituciones del sector salud, ¿no? Exactamente. Muchas veces, porque un doctor hizo algo mal, ya piensas que todos están actuando mal, y se viene una, pues, mala reputación, que sería, que es muy difícil a veces quitarla, pero yo siento que en todas las unidades de salud de Baja California Sur, siempre hay personas expertas, y, por supuesto, con mucha calidad humana, y en la atención a la población. ¿Cuántas personas no son atendidas? Tanto en el sector público como en el privado. Puede ser que en alguna ocasión, pues, sucedan cosas que se salen de las manos, pero yo pienso que los médicos han estudiado. ¿Cuánto dura la carrera de ustedes? Pues, en mi sida general dura seis años. Seis años, yo creo que es la más larga. Y otras universidades siete, ¿eh? No, y además se siguen, tienen que estar actualizando, ¿no? Pues, tienen que pasar por un filtro espantoso de sesenta mil gente para que queden seis mil gente para poder lograr hacer una especialidad, y después la especialidad dura cuatro o cinco años, y si quieren hacer unas subespecialidades, hay subespecialidades de cinco años, o de tres años, o de dos años. Entonces, vienen estudiando unos doce años. Sí, qué bárbaro. ¿Qué les han dicho los diputados? Ya se dio la primera lectura. ¿Qué sigue después de esta presentación que fue ayer? El objetivo es, primero, con el presidente del Congreso del Estado en turno, el diputado Ramiro, pues, le agradecemos la apertura, porque las propuestas ciudadanas, aunque ellos nos representan, a veces tardan en poderlas manifestar o poderlas ellos mismos poner en la orden del día. Entonces, agradecemos esa actitud positiva y con hechos, ¿no? Primero. Segundo, pues, va a turnar a la Comisión de Salud y Bienestar de la Familia. Entonces, ahí esperemos tener la oportunidad de tener mesas de trabajo con el diputado o con los diputados que están en esta comisión. Precisamente, estos documentos que entregamos, pues, viene el respaldo de la CONAMED, viene el respaldo del Colegio Médico Estatal, del colegio, de la sección colegiada y la Federación de Colegios, que es lo que se ha trabajado. Entonces, son escritos que vienen respaldados con bibliografía y con antecedentes de otras comisiones de otros estados. Y de ahí partir para el siguiente paso, porque como hay un presupuesto que ya quieren poner a funcionar la comisión, pues, tenemos que urgir para que el reglamento quede listo, y ahí es donde también, pues, vamos a apelar a la participación tanto del Colegio de Médicos como del Colegio de Abogados, porque son las partes sociales de las que van a estar también involucradas y en ese sentido, siempre respetando ese punto de equilibrio que es el que más nos interesa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que participemos como colegios, considero yo, pero ya eso es la decisión que haga la mesa de trabajo, la comisión de salud, el que invite, abra foros a la sociedad, porque sentimos que todas las opiniones deben ser escuchadas, ¿verdad? Nosotros en el área, porque es la que conocemos, por eso es lo que queremos aportar, desde un punto de vista más profesional, pero ya las mesas de trabajo, ¿cómo las desempeñe? Pues ya va a ser ahí la responsabilidad propia de la comisión del Congreso. Yo les agradezco mucho su presencia en Consentido, esperemos que esta ley ya modificada pueda ser presentada y de beneficios para la sociedad, pero también para ustedes. Yo agradezco mucho a Félix Vázquez Vázquez, presidente de la sección colegiada La Paz del Colegio de Médicos Cirujanos, y a Jorge Lorenzo Hernández Flores, y a Carlos Pérez Villegas, su presencia en Consentido. Vamos a estar dándole a conocer toda la información que se genere, por supuesto, porque usted también debe de conocerla, y el día de ayer le comento que fueron tres iniciativas ciudadanas las que se presentaron, dos por parte del colegio y una por parte del arquitecto Tito Piñera. Vamos al corte, estamos de regreso porque vamos a platicar de la Feria del Empleo que se realizará el día de mañana en el municipio de Loreto. Tiene una cita de lunes a viernes con nosotros en Tiempo de Noticias a través de la radio de Sudcalifornia y de Canal 8. Vamos al mundo de la información de nuestro estado, de México y el mundo. Recuerde, de 7 a 9 de la mañana Tiempo de Noticias a través de la radio de Sudcalifornia de Canal 8. Soy su amigo de siempre, Joel Trujillo, González. Quiero que sepas que me duele mucho haberte perdido y que mi vida ya no es la misma sin ti. Mi único consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti. Querido celular, gracias a que di el email al reportarte cuando te fuiste, nadie más podrá utilizarte. Basta tu código email y una llamada a tu compañía telefónica para bloquear definitivamente el uso de tu celular en caso de robo o extravío. Consulta este código ingresando asterisco gato 06 gato. Posdata, siempre te querré. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura Legislatura de la Paridad de Género A la hora de ver la tele, los mexicanos tenemos gustos distintos, pero todos tenemos el mismo derecho a disfrutarla. Por eso, ahora los canales de televisión abierta con cobertura nacional, así como aquellos de las instituciones públicas federales, están obligados a contar con su titulaje oculto o lengua de señas mexicana. Cuando aparezca este símbolo en pantalla al inicio de los programas, actívalo en tu control remoto o en el menú de ajustes de tu televisión. Conoce e infórmate Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos. Si te digo que hay un país que es uno de los cinco destinos más importantes de inversión extranjera aeroespacial es potencia en producir autos y tiene de las mejores universidades del mundo ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Canal 8 Canal 8 La Señal de Sud-California Recibo en el estudio al secretario del Trabajo y Previsión Social Gustavo Hernández Bela Cacogui nos viene a platicar de las ferias del empleo que se van a desarrollar en este mes de enero pero antes de darle la bienvenida quiero mandarle una felicitación que me hicieron llegar de parte de los habitantes de las colonias Benito Juárez Rinconada Los Olivos Francisco Villa 20 de Noviembre Roma y por supuesto el encargado del parque 20 de Noviembre Gerson siempre está muy atento a las actividades que realizamos y me decía el padrino del parque va a estar contigo y yo ¿dónde? ¿a qué horas? me dice Gustavo Hernández Hernández Bela Cacogui y ellos quieren agradecer todo lo que has hecho en ese parque que comentábamos el día de ayer en radio ¿cómo le ha dado vida este programa de rescate de espacios públicos? porque de ser parques olvidados en la actualidad son parques en donde las familias se reúnen yo vivo por ahí cerquita y me ha tocado llevar a mi niña hay mujeres haciendo activación física hay talleres en los que usted puede capacitarte y eso se debe nada menos y nada más que a la buena coordinación que existe tanto de los ciudadanos como de la autoridad y les tocó un buen padrino además ¿verdad? muchas gracias Úrsula pues gracias por el espacio un saludo por supuesto también a todas las amigas y amigos del parque 20 de noviembre a Gerson por supuesto que es el presidente del comité es gente muy entusiasta Úrsula gente muy echada para adelante con muchas ganas de hacer las cosas de tener oportunidades de contar con oportunidades laborales de contar con los programas que tiene el gobierno del estado y yo les mando un afectuoso saludo y les agradezco el apoyo que nos han dado es un privilegio ser padrino o apadrinar este parque tan bonito de la ciudad en donde pues ahí cada que vamos a visitarlos tuvimos la posada ahí en diciembre y cuando hemos pasado por ahí pues ya se ven niños jugando en los juegos que se tienen por ahí didácticos en los juegos mecánicos hay una pista para patinetas en donde se usa mucho por ahí ya vente a mí y se cayó y enfrente está un estadio de fútbol también empastado nos da mucho gusto la verdad es que yo reconozco siempre a todas ellas a toda la gente gente con muchas ganas de salir adelante y pues ahí vamos a estar y la verdad que un saludo también de todo corazón muchas gracias por esos amables saludos y no es que yo sea un buen padrino lo que pasa es que ellos son muy buenos colonos muy trabajadores los colonos y agradecerle también a mi equipo de trabajo de mis amigas y amigos colaboradores a Perla y Edith que pues siempre están en toda la atención y ahí vamos a ver muy pronto vamos a tener por ahí seguramente pronto ahora que vienen los tamales que tenemos que pagar y Rafa también ahí sacó el niño Dios así que ahí vamos a estar muchas gracias y el tema de hoy es precisamente las ferias del empleo más de 14 mil personas fueron colocadas en un empleo formal el año pasado y esto habla de los beneficios que han dejado estas ferias en Baja California Sur que organiza el gobierno del estado en coordinación con el servicio nacional del empleo en Baja California Sur y por supuesto la secretaría a su cargo el día de mañana inician la primera del año allá en el municipio de Loreto dándole la oportunidad también al resto de los municipios a integrarse porque cuando se hacen aquí en el municipio de La Paz viene gente de allá o de Los Cabos a buscar trabajo y se tienen que quedar aquí allá es la oportunidad de si no quieren salir de ese lugar tan bonito de ese pueblo mágico pueden encontrar un empleo ¿verdad? Así es Ursula lo dices muy bien arrancamos ahora en Loreto el año pasado tuvimos una feria muy importante allá en Loreto en donde también tuvimos resultados muy interesantes y como bien lo señalas pues la gente que está allá en ese bello lugar en ese ayuntamiento pues que quiere quedarse en casa con la familia encontrar oportunidades ahí mismo en su tierra en su terruño en ese importante ayuntamiento pues también les estamos llevando esas oportunidades también arrancamos pues ya el día de mañana allá en Loreto donde ya 10 empresas van a participar van a estar y además pues con muchas plazas y ofertas laborales de todo tipo para gente como comentábamos hoy en la mañana con alguna licenciatura o que no tuvo la oportunidad de tener una licenciatura pero tiene preparatoria o tiene la secundaria va a haber oportunidad de trabajo entonces va a haber entidades del gobierno del estado instituciones educativas por supuesto agradezco también a mis compañeros del servicio nacional de empleo de allá desde luego y aquí por supuesto al director general y al ayuntamiento la maestra Adeli que nos está apoyando siempre permanentemente y quisimos arrancar en Loreto precisamente la primera feria de empleo Úrsula y bueno ahorita te platicaré vienen más ferias arrancamos con tres ferias de empleo en enero vamos a llegar a todos los ayuntamientos ahora a Mulejé por supuesto y en la cabecera municipal y toda la gente y como bien lo señalas pero además la gente que esté allá y que esté en Mulejé que esté en Santa Rosalía ahorita les doy un número telefónico y una página de internet donde se pueden inscribir y pueden mandar su currículum no necesariamente para trasladarse a la feria de empleo pero les vamos a llevar su feria de empleo a cada ayuntamiento así que pues me da mucho gusto anunciarlo ya estamos listos estamos trabajando ahorita están mis compañeros y colaboradores allá montando lo que viene siendo la logística y pues arrancamos mañana la primera feria de empleo de muchas ferias Úrsula que vamos a tener vamos a superar el número de ferias del año pasado y si como bien lo señalas 14 mil empleos que son 14 mil empleos formales que le van a dar a la persona que tiene el trabajo y a sus familias además del ingreso laboral por supuesto la oportunidad de tener las prestaciones de seguridad social del instituto mexicano el seguro social estamos muy contentos 14 mil empleos que nos posicionan en el segundo lugar nacional de todo el país dice Inegi Coneval recientemente hace tres días sacaron la nota que seguimos siendo ya tres años consecutivos la entidad con menor pobreza laboral del país esto quiere decir que tenemos a la menor cantidad de gente que no puede adquirir una canasta básica y estamos trabajando para que todavía siga siendo menor y reduciendo ese número falta mucho por hacer Úrsula mucho por hacer mientras exista un joven un adulto mayor una mujer que necesite trabajar tenemos muchísimo que hacer pero la política pública del gobernador del estado está dando resultados y agradezco muy rápidamente a las empresas a los empresarios que han confiado en el servicio nacional de empleo para dar sus vacantes y eso es lo importante esta coordinación porque si las empresas no se deciden a estar en un solo lugar donde la gente ya vaya a buscar un empleo ¿les sirve? ¿a ellos? ¿les sirve a ustedes? y por supuesto los beneficiados son la población que no ha encontrado un empleo que a lo mejor se le dificulta no ir a buscarlo directamente a las empresas en un solo lugar va a poder tener una gran gama de personas que van a estar ofertando tanto para licenciados para personas también que no han estudiado para personas con discapacidad también se incluyen los adultos mayores pues en un solo lugar yo creo creo que es una excelente oportunidad inician el día de mañana allá en el municipio de Loreto en el gimnasio en el gimnasio ahí del gimnasio auditorio de ahí de la localidad domicilio conocido muy cerquita ahí del ayuntamiento y como bien lo dices Úrsula por supuesto es en un solo evento en un solo lugar donde además de solamente acudir a un solo evento pueden interactuar con todas las personas que ofrecen con los directores de recursos humanos con las empresas platicar conversar dar su currículum salir salir de ahí con una entrevista formal con la buena noticia para la familia así es y además llegar a casa porque ahora tenemos esa modalidad donde se contrata ahí mismo y es algo muy bueno en donde llegan a casa ya con un empleo para decir empiezo el lunes empiezo el martes y eso llevar esa noticia a casa siempre es algo bueno eso es mejor futuro y eso es algo que queremos seguir haciendo así que arrancamos allá con nuestras amigas y amigos de Loreto en unas horas allá y pues los invitamos a todos que nos acompañen que estén presentes van a ser Úrsula más de 150 vacantes seguramente llegaremos a 200 y vamos a llevar más ferias y vamos a hacer más reclutamientos en cada ayuntamiento y para eso es esa es la política pública con mejores oportunidades y el mejor futuro que la gente quiere así que pues ahí los estamos esperando con mucho gusto arrancamos allá regresamos después el 25 a La Paz y cerramos enero el 29 de enero en Los Cabos y como te comentaba en la mañana que te daba la primicia una importante marca a nivel mundial que viene ahora a abrir su hotel a Los Cabos y ha confiado en el Servicio Nacional de Empleo para que a través del Servicio Nacional de Empleo podamos reunir esos perfiles van a ser más de 800 plazas muy pronto y bueno ya estaremos platicando de esa gran noticia son dos de hecho importantes marcas nuevas y confían en el Servicio Nacional de Empleo para darles los perfiles para darles esas oportunidades mi reconocimiento a las empresarias y empresarios de Baja California Sur a los que están llegando a invertir porque hay muchas empresas subcalifornianas hay muchas empresas mexicanas y es algo muy bueno y por supuesto a las buscadoras y buscadores de empleo y a mis amigos del Servicio Nacional de Empleo y a ustedes los medios que nos dan la oportunidad de hacerlo partícipe muchísimas gracias de verdad a nombre de la Secretaría y del Gobierno del Estado pues muchas gracias al Secretario del Trabajo y Previsión Social Gustavo Hernández Bela Cacogui por su presencia en Consentido si usted conoce familiares, amigos allá en el municipio de Loreto pues hágale llegar esta información mañana de 9 a 3 de la tarde estará esta Feria del Empleo los requisitos hay una página para inscribirse rápidamente hay una página efectivamente Úrsula se la doy muy rápido es ferias.empleo.gov.mx la repito ferias.empleo.gov.mx y los requisitos ahí se pueden preinscribir para que ya no hagan fila ahí se extiende un número de folio y nada más llegan se les pone el brazalete y presencialmente también pueden acudir directamente llevar su credencial de lector tener datos de CRUPS si no la tienen incluso ahí mismo les podemos ayudar a sacarla y el otro requisito muy importante tener ganas de trabajar tener ganas de salir adelante y pues son únicamente los requisitos que pedimos aquí la primicia Úrsula y te agradezco de nuevo es que trabajar para que la gente tenga un empleo para que la gente tenga un trabajo formal y vamos en ese sentido en buen camino no podemos echar campanas al vuelo siempre hay mucho que hacer siempre hay jóvenes que egresan que están cumpliendo la edad de trabajar adultas y adultos mayores que lo requieren mujeres por supuesto que necesitan trabajar personas con algún tipo de discapacidad vamos a tener ferias para ellas y para ellos por supuesto y aquí te lo estaremos informando muchísimas gracias secretario recordarle mañana entonces inician en el municipio de Loreto luego se bajan aquí a la ciudad de La Paz y continúan por supuesto este mes lo cierran allá en el municipio de Los Cabos llevando ofertas de trabajo para aquellos que estén desempleados y que quieran tener un trabajo pero seguro con el Instituto Mexicano del Seguro con el Seguro Social y por supuesto con todas las prestaciones de ley lleven esa buena noticia mañana allá en Loreto a sus familiares a sus amigos que ya tienen un trabajo y que acudieron a la Feria del Empleo siempre comparte esa información cómo les ha ido si usted consiguió un trabajo a través de las ferias del empleo porque yo creo que es lo que anima a la ciudadanía a decir sabes que yo también voy a ir porque quiero un empleo formal muchas gracias esperemos tenerlo pronto de regreso muchas gracias Úrsula y un saludo desde luego a mis amigas y amigos de Loreto y al Parque 20 de Noviembre nos vemos por ahí para partir los tamales ahí próximamente muchas gracias nos vemos mañana en Loreto ahí si me avisa con tiempo porque llevo a la vueltita tengo que llegar vamos al corte estamos de regreso vamos a platicar de más información aquí de una manera diferente ya la saben por la riqueza de nuestros recursos naturales Baja California Sur es considerado santuario de anidación de la tortuga 5 de las 7 especies que llegan a México eligen nuestras costas para tener a sus crías protegerlas es una prioridad que enaltece a Baja California Sur liberarlas garantiza su conservación y es un momento inolvidable para vivir en familia disfrútalo conoce Baja California Sur su grandeza es nuestra gobierno del estado de Baja California Sur decirlo claro no hay desabasto de gasolina y diésel por mandato del gobierno de México Pemex enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega aunque se han generado retrasos en la distribución hay suficiente producto para cubrir la demanda evita compras extraordinarias la distribución se normalizará lo más pronto posible contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía gobierno de México hola como están soy Iván Carrillo bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC la distribución ilegal ilegal El Banco de México El Banco de México El Banco de México El Banco de México Canal 8, la señal de Sudcalifornia. ¿Quiénes pueden participar? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Pues mira, aquí el Permio Municipal Deporte está la convocatoria abierta para deportistas y entrenadores que trabajan, que hacen sus trabajos aquí en nuestro municipio de La Paz. Son para cualquier disciplina deportiva, se pueden registrar ellos por su propio medio o pueden también a las ligas, clubes o asociaciones registrar, proponer a alguien. Para este galardón, este galardón va a ser una manera de reconocer el trabajo que hayan hecho, sobre todo en el año que concluyó, pero también importa una trayectoria que ya tenga. El objetivo de esto es darles un incentivo por ese trabajo que hacen el día a día con nuestros niños y jóvenes en el municipio. ¿A qué horas termina la convocatoria? ¿Qué documentos hay que presentar? ¿A dónde hay que llevarlos? Mira, lo primero es acudir al Instituto Municipal Deporte para recoger los formatos de registro y ahí hay que llevar un currículum de todo lo que han hecho como deportistas o entrenadores y algunas otras documentaciones de acto y otros generales. La convocatoria se cierra el día viernes a las 8 de la noche, el día 18 y el día 21, el día 21 se estará seleccionando quiénes van a ser los galardonados. Se está conformando un jurado que es los que van a decidir. ¿Qué premio se otorgará al ganador y cuándo? Hay tres premios, ¿no? Hay tres premios, este, para primero, ahora sí que primero, segundo, tercer lugar, para cada categoría, entrenador y deportista, ¿no? Los premios son 15 mil, 10 mil y 7 mil pesos, ¿no? El premio se va a entregar el día primero de febrero, antes del inicio de lo que es la Olimpiada Estatal, en el marco de la inauguración oficial de la Olimpiada Estatal vamos a hacer entrega de los galardones, ¿no? Perfecto, pues si usted quiere participar en esta convocatoria, le recuerdo que cierra el viernes a las 8 de la noche, puede acudir a la oficina del deporte municipal, tiene que ser deportista o entrenador, pues yo creo que con resultados sobresalientes en la disciplina, o entrenador con actividades que tengan que ver con la labor social, ¿o cómo? Sí, así es, o sea, no necesariamente tienen que ser entrenadores o atletas de alto rendimiento, ¿no? También tenemos en nuestro municipio lo que es el deporte social, no hay mucha gente que está en las colonias trabajando. Ajá, sí, sí he visto muchos. Así es, entonces ellos tienen ya un trabajo, ¿no? Y que a lo mejor algunos de ellos en ciertas disciplinas llegan a, pues, ahora sí que a conducir a los niños y jóvenes hasta un proceso de Olimpiada, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, puede haber entrenadores destacados que sea más su labor social que un alto rendimiento, ¿no? También se pueden tomar en cuenta. Y qué gran oportunidad porque generalmente las personas que ganan este tipo de medallas y que han hecho una labor social, lo que reciben como premio lo invierten en el trabajo que están realizando. Así es. Entonces, si usted tiene la oportunidad o conoce a alguien que desarrolle esta actividad y que haya tenido la oportunidad de capacitar a jóvenes en box, es lo que más he visto, pues puede usted ir a inscribirlos para que participen en este premio al deporte que otorgará el Ayuntamiento de La Paz. Muchas gracias. Estuve platicando con Guillermo Hortalejo Hernández, director del Deporte Municipal, aquí en la Ciudad de La Paz. Muchas gracias y esperemos luego platicar con el ganador, ¿te parece? Así es, los invitamos ya cuando queden, los invitamos a que te acompañen aquí. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a ir al corte, estamos de regreso, más invitados aquí en Consentido este día. Tiene una cita de lunes a viernes con nosotros en Tiempo de Noticias, a través de la radio de Sudcalifornia y de Canal 8. Vamos al mundo de la información de nuestro estado, de México y el mundo. Recuerde, de 7 a 9 de la mañana, Tiempo de Noticias, a través de la radio de Sudcalifornia y Canal 8. Soy su amigo de siempre, Joel Trujillo González. A ver, déjame ver esa pancita. ¿Y para cuándo nace mi sobrina? Ya en tres meses. ¿Pero cómo sabes que va a ser sobrina, eh? ¿Qué tal si es niño? Uy, hazme caso. Ya vas a ver cuando te hagas el ultrasonido, te vas a acordar de mí. ¿Cómo les fue? Tenías razón, es niña. En la vida has aprendido mucho, pero en el INEA puedes aprender mucho más. Ven y concluye tu primaria o secundaria de manera gratuita. Ya perdí. Les volví a ganar. ¿Mañana jugamos otra vez? Sí, mi amor, cuando regrese de mi grupo. Desde que dejó de beber, tenemos una nueva vida. Amor, se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace... Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran... Hoy, quienes inician su vida adulta saben... Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida, pueden... Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad. Por eso, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Canal 8 Canal 8, la señal de Sud-California. Y estoy de regreso. Me da mucho gusto recibir en el estudio por primera vez a la diputada Anita Beltrán. Y ella nos va a platicar de cómo les pinta ese 2019 a los integrantes de esta legislatura que están ahorita en periodo de receso porque tienen que ir a cada uno de sus distritos a recorrer también el Estado para conocer las inquietudes de la ciudadanía y, por supuesto, transformarlas muchas en leyes. Es verdad, bienvenida, Anita, y platícanos un poco. Presides la Comisión de Grupos Vulnerables y de la Discapacidad, un sector de la sociedad que ocupa mucho del apoyo y, por supuesto, que ocupa que los diputados trabajen en leyes que les beneficien, ¿no? Y que les ayuden a los problemas que les aquejan. Un sector súper vulnerable de la sociedad, Anita. Muchas gracias, Úrsula, por recibirnos. Fíjate que es un tema mucho, muy especial, muy sensible. Creo que lo has marcado con toda la sensibilidad que merece. Grupos vulnerables es un tema muy amplio porque se habla de adultos mayores, se habla de personas en desventaja económicamente, se habla de grupos homosexuales, de todas aquellas personas que están en desventaja. Y la discapacidad que es un tema hoy que se está cuidando mucho más. La discapacidad en este tiempo es un tema que nos lleva, por ejemplo, está ahorita un tema de movilidad, una ley de movilidad que nosotros la tomamos y quiero decirte que la tomamos simplemente y sencillamente por las personas con discapacidad. Porque ocupan toda la prioridad. Vemos edificios como el propio del Congreso del Estado que no tienen las instalaciones para recibir a personas con discapacidad. En estos pasados meses nosotros tomamos un punto de acuerdo en la cual estamos haciendo estudios para ver todas esas áreas que se necesitan retomar y modificar. Ya tuvimos la visita del instituto el día de ayer precisamente en la cual ve las zonas que son necesarias para que puedan transitar libremente las personas con discapacidad. Como pueden ver el Congreso, estamos los diputados despachando en un segundo piso. Eso no le permite a las personas con discapacidad tener al alcance el acceso. Y hablando, Anita, el diputado es un recinto que es muy visitado, pero también hay centros comerciales, hay escuelas, hay parques en los que se va a tener que modificar para los espacios a la discapacidad para darles también prioridad. Hablamos mucho de la inclusión, pero si no sé, en el Malecón de la Paz afortunadamente sí hay muchas áreas para ellos, pero si en algún parque no se cuenta con estas instalaciones para las personas con discapacidad, simplemente pues los papás no van a llevar a los niños o a los jóvenes. Así es, no hay un parque exclusivo, exclusivo que sea, creo que hay un parque solamente que tiene mobiliario para discapacidad. Sí es importante que existan parques que se presten, no los existen hasta ahorita con todas las condiciones que debieran de ser. Si bien estamos socializando mucho o sensibilizando mucho a los ciudadanos para tener la cultura de las personas con discapacidad, tener una vía libre, tener los accesos libres, hablas de rampas. O sea, vemos en los restaurantes, nos ha tocado el otro día, casi nos caemos, porque es una rampa que no tiene las medidas reglamentarias. Parecen resbaladillas, ¿no? Así es, así es, y entonces es un problema mucho, muy serio. Tenemos unas actividades ya en puerta de sensibilización, de armonizar un poquito los sentidos. Tenemos con el CECID, con algunas instituciones que estamos programando actividades. Tenemos otras actividades como es el de señas. Lo vamos a dar próximamente gratuito dentro del Congreso del Estado. También el de Braille lo vamos a dar también totalmente gratuito, Úrsula. Es una de las actividades que le estamos dando mucha prioridad. Lo pensamos hacer también no solo en el municipio de La Paz. Y es un reclamo porque no lo hacen en Los Cabos, no están reclamando en Los Cabos, Loreto. Entonces, vamos a empezar en esta etapa que no hay sesiones permanentes. Vamos a ir a los municipios. Les vamos a llevar ese tipo de herramientas que nos permitan ayudar a otras personas a entender, a sensibilizarlos sobre todo. Entonces, a partir del día 26 tenemos un recorrido por todo nuestro estado. Entonces, estaremos llegando a cada uno de los municipios dando un informe de todas las actividades que hemos hecho, porque se han hecho bastante. Hemos hecho siete pronunciamientos, tres puntos de acuerdo. En final de cuentas, también hemos hecho, le puedo decir, varios foros de temas muy delicados y sensibles. Lo hemos llevado a cabo alrededor de ciertas actividades. Hicimos un curso de pintura para familiares de personas con discapacidad. La verdad que al vivirlo te emocionas, te compromete y sobre todo, ¿sabes qué? Ya que después del curso de pintura, vendieron las pinturas los niños. Sí, la verdad que estuvo fabuloso. Hay niños que lo vendieron en mil pesos, dos mil pesos, hasta tres mil pesos vendieron sus pinturas. Entonces, la verdad que los papás quedaron súper emocionados porque es una actividad muy armoniosa. Nosotros patrocinamos totalmente el material y vale la pena invertirle tipo de esa actividad. Y lo llevamos a exposición al Congreso. Diputada, yo creo que algo que les ha servido mucho a ustedes es el abrir la puerta a los ciudadanos, el tener ese contacto directo, no solamente que digan, ah, para la foto, sino involucrarse en la problemática que hay en Baja California Sur. Cada uno de los diputados, desde sus trincheras, ha presentado iniciativas que tratan de que Baja California Sur, que a los habitantes le vaya mejor. Hay una buena relación, aunque a veces no lo queramos ver, con los tres niveles de gobierno porque se tiene que dar. O sea, no es de que aquí somos de este partido y se acabó, no. Tiene que haber una buena relación porque he escuchado mucho que la gente dice, es que si quieren que al presidente de la República le vaya bien, pues hay que participar con él. Si quieren que al gobernador del estado de Baja California Sur, a usted, a mí, a él, a quien viene entrando, le vaya bien, tenemos que participar también con propuestas y apoyando a todas las iniciativas que se presenten. Porque, de verdad, créame que siempre se busca que la mayoría de los ciudadanos estemos muy bien, que haya una estabilidad. Y yo creo que en Baja California Sur es de reconocerse la labor que se ha hecho. Definitivamente. Yo creo que la armonía que debe de haber entre los tres órdenes de gobierno es muy importante. Porque todos tenemos en final de cuentas el mismo objetivo, contribuir a los ciudadanos, construir para ellos el beneficio ciudadano. Yo creo que esta gran oportunidad de estar en donde podamos servir al ciudadano es muy importante. Hacerlo bien y aportar. Yo creo que en ese sentido podemos tener diferencias porque son normales, los hay en las familias. Ahora continuas en elemento político. Sin embargo, sí se puede construir, y te lo digo ahora que aprobamos el presupuesto, pues salió libre totalmente con todos los diputados, votamos a favor. ¿Por qué? Porque se trata de contribuir, redireccionar recursos que favorecen a la procuraduría, a los derechos humanos, en fin. Yo creo que tenemos un gran objetivo y ese debe de ser. 2019 pues viene algo que estamos esperando yo muchos, yo creo, que es la ley de movilidad en Baja California Sur. Y que siempre nos fuimos con que los taxis, que los Uber, que los donpes, pero hablamos de algo muy importante yo y la diputada al inicio de esa entrevista, que es la movilidad para los espacios de las personas con discapacidad. O sea, ¿no le ha tocado a usted, dígame, sino ir caminando y está una rampa y está un poste de la luz? Sí. O sea, así como, pues, ¿cómo se planeó esa situación? Eso también es movilidad, o sea, ¿con qué calle, en qué calle estamos transitando? Así es. Eso todo engloba esta ley que creo que debe de ser muy bien analizada y por supuesto para beneficio de todos, ¿no? Sí, es para analizarlo, contribuirlo y también algo muy claro, yo creo que entenderlo, tenemos que entender esa pirámide, esa pirámide que dice quiénes son primero, son el peatón, las personas con discapacidad, los adultos mayores, y en esa escala va bajando y el último en final de cuentas es el automovilista. Viene el transporte, todos hay derechos naturalmente, pero yo creo que nos satanizamos tanto que todo es el transporte. Si bien hay necesidades de las personas con discapacidad sobre el tema del transporte, también hay necesidad de la vía de traslado terrestre, ¿no? De caminar, los semáforos inteligentes. Hasta los ciclistas. No, los ciclistas, ya es algo muy importante, ya hay comunidad de ciclistas. Vemos en carretera, qué mejor que tener vías que le respete. Seguras, además. Así es, así es, entonces creo que tendríamos que entender qué significa la movilidad, primero, antes de hablar de temas nomás de transporte, que los Uber. Sí, la verdad que yo creo que es más profundo el interés y nos debemos de informar más, ¿verdad? Yo por eso cuando iniciamos esta etapa de la ley de movilidad, yo la retomé, la retomé desde el punto de vista de inclusión social. Inclusión social para las personas con discapacidad, porque para nosotros es prioritario. Además, nadie estamos exentos de sufrir un accidente y tener una discapacidad, así que no piense como que, ah, pues a mí no me afecta. Claro que, tómese en cuenta porque no sabe qué puede pasar, esperemos que no, ¿verdad? Así es. Pero siempre, mire que este chico es un mundo cero, dice que él no, todos estamos exentos. No, sí, ahorita se puede resbalar aquí, ¿verdad? Que se caigan, no, 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 vamos a decir como que es broma. De verdad te agradezco mucho, Anita, el consentido, vamos a estar siguiendo pues las actividades que realicen todos los integrantes del Congreso del Estado, usted ya lo vio, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con Ramiro Ruiz, hoy está conmigo Anita, mañana está Elizabeth Rocha, y así vamos a estar conociendo cada una de las actividades y las propuestas que tienen ellos para este 2019, porque sabemos que a la gente le gusta verlos trabajar, pero también les gusta que los escuchen, y precisamente el día de ayer platicaba hace rato con los integrantes del Colegio de Médicos Cirujanos de Acción La Paz, la oportunidad que tuvieron de presentar su iniciativa nunca se había dado, entonces quiere decir que es un Congreso abierto a la ciudadanía. Sí, es una ley de participación ciudadana muy interesante, que en final de cuentas estaba cerrada solamente por una cantidad determinada para presentar. De firmas, ¿no? Sí, y hoy se abre libremente, y es una gran oportunidad que hoy todo mundo lo puede hacer, ya no necesitas una cantidad grande de firmas, que no eran tantas, eran como mil y tantas. Sí, sí, 700 creo. Sí, entonces, pero ahora ya lo puedes hacer, si tú tienes una iniciativa, tienes que presentar esa iniciativa a través del Congreso del Estado, a través de Oficialía Mayor, y ya se va a las comisiones, entonces esto da la apertura de poder participar, así que pase, ya se tendrá que hacer el análisis de la comisión, porque se va a una comisión para el dictamen, y para ahí posteriormente ser votado, pero yo creo que vale la pena, sobre todo los estudiantes, la gente joven que tiene ideas nuevas, renovadas, pueden buscar esta oportunidad de sacar una iniciativa, qué mejor, hoy las puertas están abiertas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Anita. Al contrario, Ursula, te esperamos verte muy pronto aquí de regreso, y pues nosotros llegamos al final de Consentido, gracias por estar con nosotros esta mitad de semana, le recuerdo que mañana tenemos una cita en punto de la UNED, otra edición más de Consentido, y lo invito a quedarse con Daniela González, porque se ha generado información importante en las primeras horas aquí en Baja California Sur, quédese en enfoque. ¡Gracias! ¡Gracias!